El 2023 de Alex Palou viene de menor a mayor, no solamente en la IndyCar, ya que muy pronto en su futuro aparece la tan preciada y esperada Fórmula 1. Estamos viviendo un auténtico festival de talento por parte del piloto español. Les damos la bienvenida a Alex Palouza y a un nuevo video para Grande Premio en Español. Alex Palou domina por completo este 2023 en la IndyCar y hasta ahora parece que muy pocos pueden arrimarse al español, que ya lleva cuatro victorias este año y tres de ellas fueron al hilo en las últimas tres carreras. Pudimos ver que Palouza se maneja muy bien en todo tipo de trazados y todo parece hacernos saber que vamos a tener un 2023 parecido al 2021 que fue el año en el que Palou logró su primer campeonato. Igual podemos encontrarnos con una versión mucho más evolucionada del español. Lo tenemos arriba de uno de los autos más veloces de la categoría, un equipo totalmente ganador como es un Ganassi. Lo vemos también sacando una muy buena diferencia de puntos. Pero también tenemos que recordar una cosa, porque aunque pareciera que en esta etapa está todo dicho y que Palou acapara todo, la IndyCar no se caracteriza justamente por ser una categoría muy quieta o muy de eras de dominio. Hagamos un repaso por lo que es el campeonato. Detrás de Palouza está Scott Dixon, que parece el otro Ganassi, que parece que ya no le queda más nada por ganar y sin embargo insiste, insiste, insiste y es un excelente piloto. Joseph Newgarden, que se arrima, el único Penske hasta ahora. Y Marcus Erikson también de Ganassi, que lo tenemos Erikson medio en el limbo, que está esperando a ver qué sucede con su futuro. Ganó la primera competencia, casi gana de nuevo la Indy 500. Como dijimos recién, la Indy tampoco es una categoría muy tranquila en lo que es el mercado de pases. Pero en lo que es en pista dentro de este festival de talento por parte de Palou, vamos a estar viendo seguramente el despliegue que tienen los otros equipos que ya están pensando en cómo frenar a este monstruo, cómo frenar a Palou, cómo frenar a los Ganassi. Y aunque todos los pilotos tengan chances matemáticas de poder unirse a la pelea, plantar bandera, decir, aquí estamos, siempre sabemos que al final del campeonato los que llegan con mayores chances matemáticas son siempre de los mismos equipos. Recapitulemos. Ganassi, Penske, Andretti y después van apareciendo los otros equipos. McLaren, que empezó a hacerse muy fuerte en estos últimos años también. Por ejemplo, el año pasado lo tuvimos a Will Power, que había llegado con chances matemáticas de ser campeón, pero quizás era el de los menos esperados, el que menos veíamos como campeón y sin embargo estamos justamente diciendo campeón porque pasó eso, salió campeón. El juego está abierto incluso aunque Palou hasta ahora haya demostrado ser el más veloz y nos haya regalado una auténtica fiesta inagotable de talento. Lo bueno de todo esto es que aunque la fiesta siga, y el que lleve la posta y el que lleve, digamos, lo principal sea Palou, el festival de talento también son las herramientas de los rivales que van a poner sobre la pista para darle batalla justamente al piloto español. Porque quedan por delante 7 fechas, es la mitad del campeonato. Y como bien sabemos, con 7 fechas por delante, absolutamente todo, todo puede pasar. Incluso este video puede quedar viejo. Lo que no puedes dejar pasar en este caso es suscribirte a nuestro canal, el de Grande Premio en Español, donde si no, donde estás viendo este video en el que pasamos ya los 500 suscriptores, subimos videos de Deporte Motor todas las semanas, no cuesta nada, es suscribirse y si le das a la campanita te va a estar avisando cuando estaremos subiendo un nuevo video. Mi nombre es Barcho Mincioni, como siempre, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video para Grande Premio en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!